Y resulta que en el medio del predio de la planta hay un invernadero, tremendo. En el medio de una planta de tratamiento de basura hay un invernadero que adentro produce frutas y verduras. Dentro del plan maestro también se capacitó a la población para que puedan hacer huertas en sus casas o en los institutos educativos. Por favor, pero por favor, miren lo que es esta preciosura de lechuga. Estoy que le meto un mordiscazo así de una. Volviendo al tema, ¿qué necesita todo cultivo? Nutrientes en la tierra. Y bueno, pues claro, acá en la planta también se hace compost. Se composta la tierra, se composta en esos materiales orgánicos para que se puedan utilizar cultivando este pedazo de lechuga. Bueno, estos kits, que también pueden ser vistos como combos para la gestión de residuos domiciliarios, son entregados a las industrias para seguir sumando sectores en lo que sería este plan maestro de tratamiento de residuos y próximamente serán entregados a niñes en las escuelas. Cuenta con, como pueden ver, tachos diferenciados para residuos orgánicos, para los reciclables, una compostera para los residuos orgánicos reciclables. Y acá es donde me quiero detener un ratito, por favor, que esto me parece bastante innovador. Un invernáculo domiciliario, por así decirlo. La idea es que el compost que generemos lo usemos para plantar plantines, para plantar semillitas, que estas crezcan acá. Esto es para mantener la temperatura y la humedad. Y después, estas plantas o plantines van a pasar al invernáculo principal, en este que estoy abonando. Así como la gente que recibió los kits se encarga de hacer la huerta en su casa, de esta huerta se encarga una cooperativa. De esta maravillosa acelga de mantenerla y de ocuparse, se encarga una cooperativa. Y obviamente, esto vendría a ser en una dimensión un poco más grande de lo que cada uno puede hacer en sus casas. Pero no quita que ustedes también tomen la iniciativa y se hagan una huertita en casa.